...y Caribe 6-6, hasta la Ciudad de México Detoxican Boy Zambones ¿Para quién? El Gato Y los Internacionales Sayayines Hasta Pueblos Seco Eco, Pepe Y a gozar Y los Chilos Plus Para el Gato Chicos, Chilos Bueno, Chicago El Chupi Ah, sí Yo también te quiero Rico Rico Venga, guancho, ahora A ver A ver Aguanta, pequeñito Esto es Calzul Colma ¡Ajá! ¡Ay, güey! Rico ¡Ajá, güey! 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 En Lupe no nos dice Una copia con pananazos Al estilo Ahí está para Lupe Rodríguez En tu voz quiero escuchar mi saludo Nos vamos a la gana de Tengachico Tascada Un número más Un número más y viene El sonido La conga Ahí está para Gloria Matancera El japonés Va la banda que nos acompaña Va la familia mexicana El baño hermano Estos callejeros Ahí está para Peruanita García Adiós Agonés y Osa Sonido Caribe 74 Directamente desde la Vasco de Quiroga Para Paulino Pineda Que ya nos acompaña Para Sonia Ahí Agonís Agonís Ya ha llegado Pedro Perea Sonido a la conga Esto es Jesús Palma Acá va la con el estilo El pequeño chico Ahí está para Maribel Delgado Martínez La mexicana más peruana Apoyo total a Ducato Sonido y pacto latino Agonísa Jordán Bayoma Siempre Don Paco Chao Para que quiero un corazón Si me lo van a lastimar Como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Yo no he podido comprobar Me he ido mal en el amor Para que quiero un corazón